Ahora los alumnos de cuarto, quinto y sexto van a hacer la obra de Oconto Navidad de Chai Sticker. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es verdad. ¿Qué es verdad? No es verdad. Estamos aquí para trabajar y es la única cosa que importa. Lo que importa y dinero. Todo el resto es humbles. No es verdad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!